Un minuto de sabiduría con el padre José Román Flecha Si faltan consultas fracasan los planes y si hay consejeros se llevan a efecto Libro de los Proverbios capítulo 15 verso 22 En otro proverbio se dice que donde no hay buen gobierno el pueblo cae Abundancia de consejeros trae salvación Entre los jueces y los reyes de Israel no faltaron los que se hicieron notar por su arrogancia Ante cuestiones complicadas es muy difícil lograr un buen discernimiento Todos necesitamos en alguna ocasión recibir una buena orientación En la actual sociedad creemos haber descubierto el papel de los consejeros Pero ya los proverbios bíblicos aluden a este servicio Tan necesario para el buen funcionamiento de los negocios y del gobierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!